Buenos días, mis estimados inversionistas de Big Money. Bendiciones y éxitos en este día. Recibo un cordial saludo de parte de Miguel Nazareno. Quiero manifestarles que desde hoy día tenemos habilitada nuestra página oficial. Nuestra cuenta Nazareno Quevedo Ecuador sin miedo al éxito en Facebook, TikTok, Instagram. Donde desde el día de hoy podrán visualizar el listado de personas beneficiarias. Y el día de mañana sábado comenzaremos con las devoluciones masivas a todos ustedes, mis estimados compañeros inversionistas. Miguel Nazareno rechaza enfáticamente el cobro inusual del 30 al 50% por las devoluciones de sus inversiones. También rechazamos y es falso que Miguel Nazareno ha mandado a sellar los tiques de Big Money. Realmente le pido mil disculpas a todos ustedes ciudadanos inversionistas quevedeños por este acto bochornoso de que realmente personas se estén aprovechando de la desesperación de la gente. Es notorio que mientras existía Miguel Nazareno o este proyecto revolucionario Big Money en Quevedo, creció la economía, la delincuencia cesó. Y esto hoy día le damos gracias a esas mafias, 20 personas se estén aprovechando de la desesperación de la gente. Y a esos corruptos políticos que siempre nos quieren tener con la venda en los ojos, que nunca miran para el suelo, que siempre se interesan por su bienestar y en tener dinero, dinero, dinero y no se dan cuenta de la necesidad de la gente pobre, la gente sencilla, la gente realmente que lo necesita. Big Money era un proyecto revolucionario que ayudaba a miles de ciudadanos que estaban pasando por una crisis económica, por la falta de empleo y por un virus que nos mataba lentamente. Pero sé que algún día nos quitaremos esa venda de los ojos, algún día terminaremos con esa pesadilla de esas mafias, de esos corruptos banqueros y de esos políticos mediocres que no le interesa a la gente. Quiero agradecerles a ustedes por el respaldo que día a día nos dan, no solamente a mí, sino que a mi familia también. Bendiciones, un lindo día sin miedo al éxito.